Después de varios años trabajando en esto, creo que hoy tengo una de las noticias más importantes que daros. He decidido que me voy de YouTube. No, es broma, Dios mío. No, acabo de empezar. Bueno, ahora si fuera de bromas... Tambores, por favor. Voy a sacar un libro. Sí, yo tampoco me lo puedo creer. Y antes de que pienses que es un libro normal, que ya sé que estarás pensando como, ah, otro influencer que saca un libro, otro youtuber que saca otro libro más. Ya que llevo casi dos años trabajando en este libro, quería hacerlo especial. ¿Y a qué me refiero con eso? Este libro no solo va a tener personajes que todos conocemos y que amáis, como el Bebé Amarillo, Granny y Freddy. Sino también va a tener vídeos exclusivos dentro que solo vas a poder ver si tienes el libro. O sea, va a haber códigos QR que podrás ver con tu móvil, con tu tablet, con lo que sea que tengas. Y podrás ver esos vídeos exclusivos solo para ti. Oye, yo aparezco, ¿no? Sí, claro que apareces tú. Eres literalmente uno de los personajes más importantes. Me odiarían si no te añadiese a ti. Eh, espero que yo también aparezca, eh. Que yo también estuve en esa mansión embrujada. Ay, Dios mío. Mamá, tú también. Eh, yo espero que también, eh. Por primera vez el padre. ¿Qué tengo que decir a todos los personajes que aparecen? Quiero que también sea una sorpresa. Y bueno, obviamente no me puedo ir sin decir que el libro se llama Escapando de la mansión embrujada. Literalmente, como uno de mis vídeos de YouTube, es de ir descubriendo pistas y descubriendo el misterio para conseguir que Iker y su familia, o sea, yo... Con toda mi familia hay un mayordomo que está... Consigamos escapar de una mansión embrujada en la que estamos atrapados. Tengo mucho tiempo trabajando en este libro para vosotros y de verdad que lo quería hacer único y especial para que no solo compréis un libro cualquiera, sino de verdad tenga algo que lo haga diferente. Y bueno, el libro se estrena el 22 de mayo, o sea, dentro de nada, cuando estés viendo este vídeo, tal vez lo estás viendo en el futuro y ya lo puedes comprar. Y va a estar disponible tanto en físico para que lo puedas leer literalmente en tus manos, pero también en digital para que toda la gente, sea donde sea, que vivas, que estés ahora mismo, lo puedas leer en tu teléfono, iPad, libro digital, donde sea. Para que cualquiera lo pueda disfrutar. Y sabes lo mejor de todo, que le puedes decir a tus padres que esta es la mejor decisión, porque ellos saben que leer es muy importante y que mejor que leer una historia entretenida descubriendo pistas con Granny, el bebé amarillo, Freddy, vídeos exclusivos y un montón más de sorpresas que tendrás que descubrir cuando tengas el libro. Así que esto me hace muy feliz, estoy muy feliz de compartir esto con todos vosotros, tengo muchas ganas de que lo leáis y de poder hablar con vosotros sobre el libro. Y tal vez habrá unas sorpresas para quien los compre. Así que bueno, os veo el 22 de mayo para escapar de la mansión embrujada.